hoy vamos a aprender a crear nuestro propio canal de youtube en nuestro teléfono móvil comenzamos bueno chicos lo primero que tenemos que hacer sin estar por supuesto a la aplicación de youtube no olvides descargarlos desde la google play y actualizarlo en su última versión una vez que ya nos encontramos por aquí en youtube vamos a presionar por aquí en la parte superior y damos clic aquí en este perfil luego nos muestra por aquí la siguiente ventana presionamos por aquí en acceder y de esta manera nos va a enviar a crear una cuenta de google si es que ya tienes una cuenta creada vas a tener que colocar por aquí tu correo electrónico y posteriormente ya tu contraseña pero si no lo tienes vas a presionar por aquí en crear cuenta luego colocamos por aquí nuestros nombres y nuestros apellidos una vez hecho eso presionamos por aquí en siguiente luego colocamos por aquí el día mes y año de nuestra fecha de nacimiento ok seleccionamos por aquí nuestro género y presionamos en siguiente luego en esta ventana lo que vamos a hacer es crear nuestra cuenta de gmail o nuestro correo electrónico para poder acceder a nuestra cuenta de google para ello vamos a colocar por aquí nuestro nombre de usuario por ejemplo voy a colocar josé pérez que sería josé pérez arroba gmail.com ok presionamos por aquí en siguiente y de esta manera como puedes ver que este nombre de usuario está en uso es decir que otra persona de seguro ha colocado este nombre de usuario voy a modificar lo voy a colocarle punto leo punto 20 ok presionamos por aquí en siguiente y de esta manera básicamente ya tenemos que colocar nuestra respectiva contraseña no olvides que tu contraseña debe tener más de ocho caracteres entre una combinación de letras números y símbolos ok repetimos por aquí la contraseña y si quieres ver tu contraseña básicamente presiona por aquí en este ojito y de esta manera como puedes ver vas a poder observar tu contraseña respectiva una vez hecho eso presionamos por aquí en siguiente y después básicamente lo que tenemos que hacer es agregar un número de teléfono esto es opcional si desea lo puedes colocar si deseas no si no lo vas a colocar te dirige por aquí en la parte inferior y presionas en omitir pero en este caso si lo voy a colocar para que esa manera nuestra cuenta esté más segura colocamos por aquí nuestro número de teléfono luego nos desplazamos por aquí en la parte inferior y seleccionamos en sí acepto de esta manera chicos se nos va a enviar un mensaje con un código de verificación de seis dígitos que lo vamos a tener que colocar aquí en este recuadro ok esperamos unos segundos y de esta manera como puedes ver por aquí en la parte superior ya me ha llegado el código de confirmación es este código que está por aquí pero como puedes ver automáticamente ya me ha validado el código si es que no te valida pues básicamente lo que tienes que hacer es colocar el código aquí en este recuadro una vez hecho eso nos va a mostrar por aquí la siguiente ventana sobre los términos y condiciones de google vamos a desplazarnos por aquí en la parte inferior y presionamos por aquí en acepto y de esta manera como pueden ver chicos ya hemos terminado de crear nuestra propia cuenta de google ya nos muestra por aquí nuestro propio correo electrónico y nuestra respectiva contraseña que ya anteriormente lo habíamos colocado ya de esta manera puedes acceder a todos los servicios de google entre ellos la google play, gmail para nuestro correo electrónico, google maps, youtube, google drive para subir archivos y muchos servicios más ok vamos a presionar por aquí en siguiente esperamos unos segundos a que compruebe la información una vez que nos encontramos ya dentro de la aplicación de youtube vamos a desplazarnos por aquí en la parte superior y seleccionamos por aquí en nuestro perfil luego presionamos por aquí en mi canal y posteriormente ya en esta ventana lo que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre para nuestro canal de youtube puedes colocar tu nombre y tu apellido o variarlo colocando otro tipo de palabras en este caso como este canal va dedicado exclusivamente para aplicaciones voy a colocarle apk mundo y aquí en la parte inferior voy a colocarle tienda de aplicaciones muy bien una vez que hayas terminado de colocar el nombre para tu canal presiona por aquí en crear canal y de esta manera como puedes ver chicos ya hemos terminado de crear nuestro propio canal de youtube en esta ocasión nos aparece jose pérez pero si presionamos por aquí en configuración ya nos aparece nuestro nombre de nuestro canal de youtube si deseas hacer una modificación al nombre de tu canal puedes presionar por aquí en este lápiz y puedes modificar el nombre de tu canal del mismo modo vamos a poder colocar una pequeña descripción de lo que vamos a detallar en nuestro canal de youtube una vez hecho eso presiona por aquí en aceptar y de esta manera como pueden ver chicos ya hemos terminado de crear nuestro propio canal de youtube en un próximo vídeo tutorial chicos vamos a aprender a cómo crear nuestro propio logo o nuestra foto de perfil para nuestro canal de youtube y del mismo modo también vamos a aprender a crear nuestro propio banner para nuestro canal de youtube recuerden chicos que aquí en los comentarios me puedes escribir cualquier sugerencia o cualquier recomendación para un próximo vídeo tutorial bueno chicos hasta aquí este nuevo vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad no olvides apoyarnos con un super like suscríbete a nuestro canal y tampoco no olvides activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver nuestro próximo vídeo este fue todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo tutorial adiós y